El resultado de la precandidatura no tiene que ver con una idea que surgió hace un poquito de tiempo. Muchos años de trabajo, muchos años de compromiso. Cualquiera que lo está viendo sabe que más allá de tener afinidad o no con el partido político en el cual yo me presento, sabe que lo hago hace muchos años con mucha responsabilidad. Cuando se juntan la experiencia, cuando se juntan con las ganas de trabajar, con las ganas de querer ser y luego poder conformar un equipo de trabajo con mucha capacidad humana y de gestión, uno decide conformar la precandidatura intendente porque sabemos lo que hay que hacer y por qué lo vamos a hacer.